¡Gracias por ver el video! Por nosotros, por nosotros, más adelante, más adelante, que nos sacas del agua. ¡Vamos! Si hay una piedra, me lo dices. Si estás a mí, ahí. ¡Ahí va, que te caes a mí! ¡Mira por ahí! ¡Cuidao, cuidao! ¡Ales! ¡Pero me hace prisa! ¡Cuidao! ¡Metro pies está más bajo! ¡Es que es van a vaciar! ¡Ah! ¡Llévame! ¡Ah! ¡Llévame! ¡Para allá, para allá! ¡Que están! ¡Para allá, maldito! ¡Quita! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Corre un poco para allá! ¡Mira! ¡Ales, también la puedes llevar así! ¿Vale? ¡Ciandre! ¡Sí! ¡Un poco para allá! ¡Oh, qué bello! ¡Oh, qué bello! ¡Eso es diario! ¡Ah, no! Gracias. 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 Gracias.